Dulce, dulce, tu pelo huele a dulce, dulce, esos labios son de dulce, dulce, dame de ese dulce, dulce, mami Quiero probar, eso me tiene un poco, quiero probar un poco, eso me tiene un poco pégate, repite un Te muerde Dulce, 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 dulce ? Como dices? ¿Ese sabor tú lo tiene? E Treasury Park aunque sea que me quiten Y se muestra ella dulce cuando face la dulce de mi quiero que apuses que tienes como debe te hace algo malo y le gusta que lo juegas Ese cuerpo me domina, como camina, como camina Me tiene como viene, me hace a tu mano y me gusta que no se muere Ese cuerpo me domina, como camina, como camina Su, su, subelo Quiero probar un poco Eso me tiene un poco Quiero probar un poco Eso me tiene un poco Que vuelvo a ser, que ser, que ser, que ser Dulce, dulce, dulce Tu pelo huele a dulce, dulce Esos labios son de dulce, dulce Dame de ese dulce, dulce Segundo verso empieza con besos Dame de eso y te rompo el hueso Ese cuerpo mata Solo quiero una noche ganta El DJ sabe que tú estás buena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!